Amigos, esta aventura acaba de terminar, sigo aquí en la ciudad de Ica, estoy aquí con Sheila y ya nos mostró el proyecto, está muy bonito, en los otros videos ustedes van a ver en mis redes el proyecto, las áreas verdes, todo el avance que hay, la casa modelo y muchas cosas más Sheila, coméntale a la gente que nos está viendo, por qué debería venir a Visitar Ica y por qué debería invertir en el proyecto de Tucaje, siendo el 90% del compradores gente de Lima y de otros lugares así que tú que lo estás viendo, que estás en otro lugar de Muesica, como yo que tampoco soy única estoy invirtiendo aquí en un terreno de 250 metros cuadrados, a ver si lo comentan Perfecto, el proyecto se encuentra en la ciudad de Ica, en el distrito de Tucaje ustedes desean venir a Visitar el proyecto, poder verlo, pueden hacerlo, pueden agendar una visita conmigo de lunes a domingo, en los turnos, 10 de la mañana y 3 de la tarde entonces, el clima de Ica, sobre todo, se presta muchísimo para las clases de campo porque es el clima bastante cálido, entonces, los invito a que puedan conocer el proyecto de los viñedos de Tucaje y pueden agendarme una visita al 986-312-2049 Excelente, no vayas, pero no vayas a dejar de llamar a Sheila